Hoy les mostraré cómo hacer un suero y tratamiento minimalista para el cuidado capilar. Y realmente es muy efectivo, utilizado durante milenios por las mujeres indias para disciplinar, embellecer y fortalecer el cabello de forma natural. Este suero de crecimiento del cabello se aplicará directamente en el cuero cabelludo y es extremadamente estimulante. Estimula los folículos e incrementa la producción de los factores que hacen crecer el cabello y al mismo tiempo ayuda a prevenir la caída del mismo. Si quieren notar un cabello más largo y más grueso, en menos tiempo solo quédense a ver el paso a paso de la receta. Suscríbanse a Comunidad del Cabello Largo y activen la campanita de notificaciones en la opción Todas, así no se perderán ningún video. Activen los subtítulos en sus idiomas. Para hacer este suero requeriremos de varios aceites, de los más poderosos para el crecimiento del cabello. Yo voy a poner tantas cantidades, pero ustedes pueden poner más o menos si es que también lo quieren usar para el resto del cabello. Yo lo voy a usar en las raíces para favorecer el crecimiento. Lo primero va a ser el aceite de olivas. El aceite de olivas es un excelente antioxidante natural gracias a su alto contenido en vitamina E. Esto permite que los folículos pilosos y las fibras capilares se mantengan fuertes, lo cual es esencial para que el cabello crezca saludable, más rápido y con más fuerza. Así mismo evita que las puntas se partan fácilmente. Aceite de aguacate. Además de su uso sobre la piel, el aceite de aguacate también tiene numerosos beneficios para nuestro cabello. Es excelente para cabellos que no crecen por factores como resequedad, cabello crespo y poroso. Aceite de coco. El aceite de coco tiene un efecto reparador y revitalizante que protege y nutre el cabello en profundidad. Y es uno de los que más promueven el crecimiento ya que penetra mejor en la raíz. Aceite de ricino. El aceite de ricino gente vuelve el cabello mucho más resistente. El aceite de ricino gente vuelve el cabello mucho más resistente, brillante y hermoso, aportando a su raíz los ácidos grasos necesarios. Ayuda a luchar contra la alopecia, la caída del cabello y a retrasar el blanqueamiento del cabello o la canicie. A reducir la caspa y la comezón del cuero cabelludo. Y por último usaremos dos aceites esenciales como son el aceite esencial de menta y el de romero. Ambos están muy concentrados y ayudan también a la crecida capilar y a detener la caída. Lo aplicaremos todo a un gotero. Aplicar en las raíces del cabello efectuando un masaje con la yema de los dedos. Dejar actuar el tratamiento por una hora y lavar el cabello como de costumbre. El gotero no necesita nevera. Pueden aplicárselo de dos a tres veces por semana. Pruébenlo para ver resultados visibles. Y esto va a suceder nada más en siete días. Y en el jueguito del día de hoy, ¿cuál de estos aceites nunca lo han usado y les gustaría probar en sus cabellos? ¿De papaya, de cebolla, de cacahuete o de chía? Suscríbanse a Comunidad del Cabello Largo, comenten, compartan, manita arriba si les gustó y hasta muy pronto. Magia de hadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!